Hola chicas y chicos, hoy nos toca hablar de una figura sumamente importante en nuestra fe cristiana, como lo fue y lo es ciertamente el apóstol San Pablo. Antes de ir a lo central de lo que queremos ver hoy, que es cómo fue el encuentro de San Pablo con Jesús, cómo Jesús irrumpió en su vida, vamos a dar unos pocos datos que nos ayuden a recordar la figura de San Pablo. Y después sí, vamos a ver exactamente cómo fue el encuentro de Jesús con San Pablo. Pablo era un judío nacido en Tarso, una ciudad importante situada al norte del Mediterráneo, sobre las costas del Asia Menor. Los que nacían en esta ciudad eran considerados como ciudadanos romanos. De allí que Pablo tenía, pese a ser judío, este privilegio, era ciudadano romano. Recibió una buena educación. Hablaba y escribía hebreo, arameo y griego. Parece que de niño en Tarso aprendió el oficio de su padre, que era lonero, o sea, armaba carpas, que era una forma habitual de vivir en aquel entonces. A los doce años, sin embargo, fue llevado a Jerusalén, donde estudió la Sagrada Escritura. Nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Pablo estuvo presente, aunque no participó, en el martirio de Esteban, el primer mártir de la Iglesia. Y nos dice el mismo libro, que Pablo estaba de acuerdo con este martirio. Porque Pablo odiaba a Jesús, a quien no sabemos si había conocido, pero lo odiaba y odiaba su doctrina y odiaba a su comunidad, la Iglesia. El joven Pablo, creyendo servir a Dios, persiguió duramente a los cristianos, a quienes veía como una secta que ponía en riesgo la pureza de la religión judía. Pero algo pasó en su vida. Tuvo un encuentro, un encuentro con Jesús, porque Cristo tiene otros planes para Pablo. En el camino a Damasco se le hace presente y lo llama a la conversión. Y así, el antiguo perseguidor de la Iglesia se volvió desde entonces un incansable mensajero del Evangelio. Sentía claramente que había sido llamado por el mismo Jesucristo a llevar el mensaje de salvación a todos los pueblos. Por lo mismo, Pablo va al encuentro de los demás apóstoles en Jerusalén. Allí se encuentra con Pedro, también con Santiago y con Juan. Para Pablo, todos los pueblos están llamados a ser cristianos, no solo los judíos. Para él, esta es su gran misión, llevar el Evangelio a todos los pueblos. Pablo vive lo que predica y por eso emprende diversos viajes misioneros en los que visitará muchas ciudades en torno al Mediterráneo llevando el Evangelio a los gentiles, como se conocía en esa época, a aquellos que no eran judíos. En sus viajes, Pablo recorre el mundo antiguo visitando las ciudades más importantes y también muchas otras ciudades menores. Se dirige primero a los judíos y luego a los no judíos y va fundando comunidades. Su último viaje en cautiverio lo va a realizar al centro del imperio, la ciudad de Roma. Aquí hallará la muerte entre el año 64 y el 67, no lo sabemos bien. Por ser romano, no lo crucifican, lo decapitan. La doctrina de Pablo llega a nosotros a través de las cartas que escribió y de otros escritos elaborados por sus discípulos. Más de la mitad del Nuevo Testamento tiene la impronta de Pablo. Escribió trece cartas. El Evangelio de San Lucas y el Libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el mismo Lucas, están fuertemente influidos por la doctrina de Pablo. Lo mismo la primera carta de San Pedro. Además, los escritos de Pablo son los más antiguos que se conocen de todos los escritos cristianos. Pablo escribe entre los años 50 y 56 de la era cristiana. En tanto que, por ejemplo, el Evangelio de Marcos se escribió en el año 70, o sea después, Lucas y Hechos de los Apóstoles, entre el 70 y el 80, Mateo en el año 80 más o menos, y el Evangelio de Juan, el último de los Evangelios, entre el 97 y el 104. Ya ven que los escritos de Pablo son los más antiguos. De hecho, la primera narración de la institución de la Eucaristía la tenemos en una de las cartas de San Pablo. Qué cosa, ¿no? Un joven impetuoso, fogoso, que estaba muy en contra de Jesús, de sus enseñanzas y de su comunidad, la primera iglesia, la primera comunidad cristiana, y que de pronto se convierte en un apóstol con mayúsculas, un apóstol verdaderamente importante, porque va a ser el apóstol que va a llevar el Evangelio a todo el mundo conocido en ese momento, a los países de Asia Menor, a Grecia, a la misma Roma. ¿Qué pasó en el medio para que ese hombre enemigo de la fe cristiana se convirtiera en un apóstol tan, pero tan importante? Bueno, muy sencillo. Tuvo un encuentro personal con Jesús. ¿Cómo fue este encuentro personal de Pablo con Jesús? Tenemos tres relatos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En las cartas, Pablo no nos da detalles, solo nos dice que tuvo un encuentro con Cristo, un encuentro real. En las cartas habla de una experiencia personal y misteriosa. En Hechos, se nos dice que, yendo Pablo a Damasco a buscar cristianos para traer los presos a Jerusalén, ve en el camino una gran luz y cae al suelo impresionado, escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Hay que decir que a Pablo se lo conocía como Saulo, especialmente antes de sus viajes. Entonces Pablo, enseguecido en el piso, le contesta, ¿Quién sos, Señor? Y la voz le dice, Yo soy Jesús, el mismo que vos perseguís. Vaya a saber qué le ha dicho Jesús a Pablo en la intimidad de su corazón. La conversión de San Pablo marcó un cambio profundo en su vida. A partir de este encuentro con el resucitado, el joven Pablo aceptó a Cristo como aquel en quien se cumplían las esperanzas del Antiguo Testamento. Ya ven, queridas chicas y queridos chicos, cómo un encuentro personal con Jesús nos puede cambiar la vida. No solamente nuestra vida interior, haciéndola mejor, más santa, más alegre, sino también nuestra vida de cristianos. Porque el encuentro con Jesús nos invita a anunciar a Jesús, nos invita a compartir con otros lo maravilloso que es ser amigos de Jesús. Nos invita a difundir el mensaje cristiano, porque sabemos que el mensaje cristiano hace mejor al mundo, porque responde a la voluntad de Dios para con el mundo. Por eso, todos nosotros, todos ustedes, todas ustedes, tenemos que dejarnos encontrar por Jesús, pedirle a Jesús que, como a San Pablo, se nos aparezca en nuestro camino y nos cambie la vida. Y a partir de ese cambio, salir al mundo a predicarlo, con nuestra vida primero, con las cosas que hacemos, con cómo vivimos, pero también con la palabra, diciéndoles a los demás que hay un camino de salvación y que este camino tiene un nombre, Jesús de Nazaret. Le agradecemos a San Pablo por habernos dado esta convicción. Muchas gracias por haber escuchado este pequeño mensaje.